Y me prometo que seré quien quiera ser Y si me veis por ti Dime lo que quiero, tú no eres el primero Baby, muero por tu... Esto es mala suerte Yo no quiero perderte Pero no puedo querer Miento si te digo Que lo nuestro será eterno No busques en mis... No te chocé menos Yo nunca me fui Si he sido yo el bueno Pa-pa-ra-ba-ra-ra-pa-pa Canto lo que no sé hablar Pa-pa-ra-ba-ra-ra-pa-pa Tal vez no sea el momento de tenerte Tal vez mi suerte sea Mienteme lento El coral a ti y el compas de tu movimiento Y no me... Sabes que tus besos dan para largo Y que tus caricias son por encargo Y sienten mi voz Historias robadas Historias al cielo Travesía... No quiero llorar Bailo por la noche Bailo por el día Bailo lo que bailes Mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Por ti, por ti, por ti Por ti Amame o mátame Amame o mátame Que yo sé que tengo el corazón vendido Está maldito por tu... Porque a ti se te nota, nota, nota Que yo te gusto una vaina loca Y si me dejas buscarte... Yo la verdad es que sin más No me haces falta recordar Que suerte la fría El día que te conocí Que tú pasaras por esa calle Nadie te va a querer Nadie te va a querer Díselo a la vida Díselo a la gente Díselo a cuánto tiempo Que te contaré Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Voy a bailar sin freno Para curar mi vida Voy a caer... You can push it on me Let me make my body go crazy You know how to grind it Work it slowly Tacho viaja, vive Comparame esto con el Caribe Y me iré, me iré, me iré Todo mi tiempo fue... Todo el mundo Ven a mí Siento mareos en ti Y ahora te vas Una vez más Una vez más Quiero... Escribo tu nombre en mi mano Tal vez un gran aprendiz Quizás, quizás, uh, uh Quizás, quizás... Ven y miénteme, miénteme otra vez Dime lo que tengo No, 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 no Saca lo peor de mí Todo comenzó... Yo salté y no lo vi venir Por una vez más Dime, ¿dónde escondes las obras? Que no caben... Y esta vez... Y esta vez yo te diría... Y esta vez yo te diría... Y esta vez yo te voy a salir... Ya no, 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 no... Muchas gracias Que no hay nada Porque no hay nada Porque no hay nada Y esta vez yo me lo analizó un porcaya dame paz y dame guerra, dame aliento cuídame que hay algo en mi que no van a quitarme soy mujer quédate conmigo hasta que se caiga el cielo ¡Suscríbete al canal!